Dice que el chofer de un tráiler perdió la vida de manera sorpresiva a un lado de su unidad presuntamente víctima de un infarto, esto durante la madrugada del jueves, cuando al transitar por el libramiento norponiente habría sentido malestares que terminaron por arrebatarle la vida. Un conductor de tráiler perdió la vida tras sufrir un presunto infarto en las inmediaciones del libramiento norponiente de Saltillo durante la madrugada de este jueves. Los hechos fueron reportados minutos después de las cuatro horas, cuando automovilistas vieron a una persona tirada a la altura del kilómetro 21 de la vía federal, cerca de la caseta de cobro. Se trató de un hombre de 44 años, identificado como Juan Manuel Tamés Pérez, quien yacía a un costado de un tractocamión, por lo que se dio aviso a los cuerpos de emergencia a través del 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sitio y tras una valoración, determinaron que el individuo ya no contaba con signos vitales y fue declarado sin vida. Se presumió que al transitar con dirección hacia Zacatecas, el trailero detuvo la marcha de su unidad tras sentirse mal, por lo que después de descender de esta, se desvaneció luego de sufrir un probable infarto. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de la situación y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes. Finalmente se ordenó el levantamiento del cuerpo del fallecido y su posterior traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa exacta de su deceso, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.